Cuatro mil días después de que el año ha secado Detecto que al fin te dignas de cumplir con la cita inaudible Y me alegro y me enfado a la vez Después de estudiar con cuidado este caso Ejreciendo a la vez de fiscal y abogado De juez imparcial, sentenciado en vuestra Diciendo que el fallo más grande pasó por guardar solamente los días más gratos Y olvidar los demás Mirarte enfrente, admito en voz alta Que no pocas veces has sido tentado en coger la esperanza Y lanzarla sin más en la fusa común Donde yacen los sueños Que nos diferencian Tal vez has pensado en renunciar Yo aún no Para el hada vuelo en arte Tú nunca caerás Y ahora hasta la vuelo en arte Tú nunca caes Tal vez Tal vez Tal vez Has pensado en crecer más Nos no Tal vez Tal vez Tal vez Te conseguiste equilibrar Yo no Tengo tiempo No 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 Y al cruzar la línea los dos ganarán Voy a romper las ventanas para que lleve cristales Ven a romper las ventanas, ven a gritar como antes Ven a romper las ventanas y hacer del caos un arte Voy a romper tus ventanas y voy a entrar como el aire Voy a romper las ventanas, ven a romper las ventanas Voy a romper las ventanas, ven a romper las ventanas Voy a romper las ventanas, ven a romper las ventanas Voy a romper las ventanas, ven a romper las ventanas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.